En una fiesta de su colegio lo conoció Junto fue tarde y aquella noche se enamoró A dos de cinco y en el colegio ya no lo vio A quinto ve que se me acarta le escribió Si, por eso estoy a la salida del colegio Me dejé llorar para decir que es importante No me voy a hacer lo que es extraño y mirarte Y a otra chica mi enamoró en grande Paso la carta de contestar o de tu colegio Tu corazón como tu alas pidiera por poder A la salida del colegio te esperaré Quieres la chica que yo he planteado con mi piel A la salida del colegio te esperaré Porque bailando esa noche lo enamoré En una fiesta de su colegio lo conoció Como bailando en esa noche se enamoró Paso el tiempo y en el colegio ya no lo vio A quinto ve que se me acarta le escribió Si, por eso estoy a la salida del colegio Me quiero hablar para decir que es importante No sé que hacer lo que es extraño y mirarte Y a otra chica mi enamoró en grande Paso la carta de contestar o de tu colegio Tu corazón como tu alas pidiera por poder A la salida del colegio te esperaré Que en esta chica que en esta chica que en esta chica Que en esta chica que yo he planteado con mi piel A la salida del colegio te esperaré Porque bailando esa noche lo enamoré ¿Qué te esperaré? ¿Qué te esperaré? ¿Qué te esperaré? .... Gracias por ver el video.